...por afuera y que llegue al fondo, no lo veremos. Lerto retirándolo para Castillón, si gana Castillón, ganó nomás Castillón. Pero se la llevó Castillón y la metió Castillón y gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Tomba! De Godoy Cruz de Mendoza, Luis Opacundo Castillón. ¡Qué jugada que armó Castillón! ¡La hizo toda él! Se llevó el rol protagónico, Facundo Castillón. Señores, me parece que es el final de la película. Godoy Cruz mete el tercero. Cuando se cumplan 28 minutos, Godoy Cruz de Mendoza 3, Arsenal 0.